si es como oh me encerraron aca asi aaaay esa seria la vez no porque si te encierran vayas a estar ahi y vayas a estar con los zombies que no pero tambien los mas a tiras yo no? formas de perder el tiempo en day right a ver? jaja menti oh! oh! no! no! oh! vayas a mirar y si me tiro de vuelta? voy a salvar de una muerte se vuelve espera espera devolviéndote 1 2 no! aaaay! como que te caes primero y despues rebotai? no ha faltado vay? y yo te dije si vayas asi corriendo ya no pero espera espera deja de jugar deja de jugar ya estan todo cargado no ha faltado pero puta madre jaja deja ponerlo mas alla a ver no! jaja 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 como viene un zombie para arriba? juaco tirate de vuelta para alla no no me afecta ya juaco dale chame si esta agrado si esta agrado jajaja jajaja jajajajaja ¡Que se quedó rojo, que se quedó rojo! ¡Que me muero! ¿A mí está imputando? ¡Me muero! Y ha muerto dos veces por... ...que... ...mataron a armar. Igual el foco no se ha muerto. Mira, salta por el parampolín. ¿Este? Por este, al medio. No, pero aquí viene al medio. Salta por este. ¿Qué onda? La bebida se cayó. ¡Joder! 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 ¡Saltame esto! ¡Saltame esto! Lo peor es que no tengo plata. ¿Puedo comprarme nada? ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¡Te vas a dar acuchillar! ¡Joder! ¡No! ¡Ah, casi! ¡No! ¡Casi me tiro por el ojo! ¡Por qué me van a soltar caleta! ¡¿Dónde están? ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Lo que cae de cine! ¡¿Te hay cuenta de lo que cae de cine?! ¡Sí! ¡O sea! ¡Ni! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah mi Dios! ¡Tintar está abajo! ¡Tengo que esperar que esto vaya ahí! ¡Ah si! ¡Bua! ¡No! ¡Que me muero! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Mira! ¡El zombie! ¡El zombie que esperablen andarte! ¡Qué estúpidos los zombies! Me imagino que baja la cuchara tope, y creo que me voy a caer por esta maldita... ¡Tirense, tirense! ¡No, tira! ¡No! ¡Maldita! ¡Que nada! Por eso no puedo comprar tira... ¡Que te jodas! ¡No! Y ahora voy a empezar a jugar en serio... No, no pues... Ya sabéis que este mapa nunca he jugado en serio porque... Como ya tengo todas las rondas y las cuestiones altas... Ya... ¿Que ronda tenía este mapa? Ya como que me da lo mismo el mapa... Y me gusta como puras tonteras... Para subir a Youtube... A Youtube... ¡Mentí! ¡Mentí!